Recortar planes y docentes, dejar departamentos sin educadores sociales, no es ahorrar, es recortar la posibilidad de estudiar. Afutu, defendemos lo nuestro. Van a escuchar los audios a partir de este momento, déjenme salir de cámara un segundo. Acaban los audios, acaba el primero. La propia Guidone, ayer en conferencia de prensa, advierte que se vale, que Penadez y los suyos se valieron de recursos estatales, por ejemplo, la Corte Electoral para buscar información, pero también del Ministerio del Interior, en este caso, por lo pronto ya tenemos una persona en la mira, que es el director del CONCAR, que colaboraron en la elaboración de por lo menos parte, digamos, o procuraron colaborar en parte de la defensa de Gustavo Penadez. ¿Y el ministro del Interior no sabía nada? ¿El resto de la cúpula del Ministerio del Interior no sabía nada? Luis Alberto Geber es la cabeza de la cartera de Interior, íntimo amigo de décadas de Gustavo Penadez. Ambos construyeron, sostuvieron, y hasta no hace muy poco, en conjunto, delinearon la estrategia de la lista 71 del arrenismo del Partido Nacional. Es decir, Penadez no le es una persona para nada ajena al ministro del Interior. Y el ministro del Interior tiene a la cúpula policial, al INR, al Instituto Nacional de Rehabilitación, lógicamente, a Carlos Taroco como subalterno, ¿no? Como persona que depende jerárquicamente de él. ¿Al ministro del Interior le pasó todo esto por el costado? Porque si le pasó todo esto por el costado, estamos en un problema mayúsculo. Y es que el ministro del Interior está absolutamente pintado. Y si no tenemos que asumir que el ministro del Interior tenía conocimiento de esto. O sea, por cualquiera de los dos puntos, el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, está también complicado. Acá tiene que haber alguna otra responsabilidad desde el punto de vista político. Pero seguir sosteniendo que en el marco de esta administración no hay corrupción del Estado, es de una inocencia mayúscula. ¿Todo le pasó por el costado de esta administración? ¿El caso a este ya no le pasó por el costado de esta administración? ¿La gente colocada a dedo en salto grande le pasó por el costado de esta administración? Si había algo, digamos, que le faltaba al ministro Geber para ser cuestionado, es precisamente que todo el organismo, o parte, digamos, del organismo que él dirige, ayudó a uno de sus mejores amigos en la elaboración de su defensa. Vamos. Vamos. O sea, a esta altura no se pueden hacer los distraídos. El presidente de la República hace unas declaraciones. En primer lugar, después advierte que fue traicionado en su buena fe. Yo, una vez más, quiero decir que, más allá de las cuestiones personales, el presidente es el jefe de Estado, representa a la institucionalidad. Acá estábamos hablando de un legislador en la mira. Y nuevamente, declaraciones que no se tendrían, a mi entender, que haber hecho por parte del mandatario, como había pasado en su momento, ¿no? Con el caso Azteciano, se hicieron. Geber, en las primeras horas, cuando se formula la declaración de Romina Celeste Papaso, dijo que era una infamia, que lo estaban difamando a penadez. Entonces, desde allí, ya empezó la injerencia. Uno tiene que ser y parecer también, ¿no? Y en este caso, creo que ni el presidente de la República, ni el ministro del Interior, estuvieron a la altura del caso. Con esto que puso guiones sobre la mesa, y es la utilización de los recursos del Estado para armar una defensa, quedan todos cuestionados. Queda el Estado, quedan las instituciones cuestionadas. Si están haciendo el cálculo electoral de que esto no les va a pegar, bueno, quiero decirles que van a tener que hacer una campaña de marketing masiva para echarle todos los muertos a penadez. Porque acá hubo, sí, una, claramente, según guiones, hubo injerencia y utilización de otros recursos en el Estado. Patricia. Dios, ¿pa' qué tuviera? ¿Pa' qué guardara? ¿Y pa' qué pusiera a enfriar? Pero bueno, son episodios y la vida sigue. No me acuerdo. No se acuerda. ¿O no me lo quiere decir directamente? No me acuerdo. La majestuosa obra la pagamos entre todos. Nos salió carísima, pero está hermoso. ¿Cómo no lo voy a disfrutar si lo pagué yo? ¿Lo pagaste vos? ¿Lo pagó él? ¿Lo pagó aquella? ¿Lo pagamos entre todos? Quiero yo y tu amigo. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con cartera. Eda, Eda, Bochanó. Eda, Eda, Bochanó. Eda, Eda, Bochanó. Eda, Eda. Bueno, date la mierda.